Saludos, soy José Manuel Castillo, comunicador dominicano, residente en Nueva York. Lo que está sucediendo con la escasez de agua potable en mi pueblo, Monte Cristi, es preocupante, es tétrico y también vergonzoso. Todos, siempre las autoridades de turno están con el mismo cuento de que la presa, su nivel de agua está muy bajo, de que los ríos también han sido afectados por la sequía y la realidad de esto ha sido la misma. De que dueños de fincas en la línea noroeste violentan la tubería del acueducto de Monción, que es el que le manda agua a Monte Cristi, para mojar los sembradíos. Un acto que debería ser penado por la ley, deberían ser llevados a la justicia, pero al parecer hay una componenda desde el gobierno. El derecho al agua potable es constitucional. Está en el artículo 15 de la Constitución Dominicana y dice que su uso está por encima de todo. O sea, que el agua potable está primero. Los barrios de Monte Cristi están secos, no reciben el agua por tubería, y el que la recibe es una o dos veces a la semana. Tenemos un Instituto Nacional de Agua Potables y Napa, que su director es el señor Wellington Arnault, un buscacámara que le encantan la cámara, le encantan las entrevistas, pero que al parecer le ha quedado grande el cargo. No podemos estar repitiendo los mismos errores del pasado. Además, ya no es tiempo de echar la culpa a los gobiernos que pasaron por la República Dominicana. El presidente Luis Abinader cumplió tres años en el poder, suficiente para que el servicio de agua en Monte Cristi mejorara. Hay gente que proponen otros tanques de agua. La periodista Raquel Abreu de Monte Cristi propone que se construya un nuevo tanque. En Monte Cristi hay dos, que es el acueducto principal, y otro que funciona en el barrio Hermanas Miraval. Mientras todo esto se debate, los montecristeños están sin agua y no hay una respuesta convincente desde INAPA. Tenemos empleados de INAPA, tenemos oficina de INAPA, hay mucha gente trabajando en INAPA, pero Monte Cristi está seco. Creo que ha sido una irresponsabilidad del gobierno dominicano lo que está sucediendo. Porque Monte Cristi tiene el mismo acueducto que yo recuerdo de los años 80, 90. Si en Monte Cristi ha crecido la población, entonces también las obras de los servicios básicos tienen que construirse. Basta ya de la mirada indiferente de las autoridades. A Monte Cristi hay que intervenirlo, construirle un nuevo acueducto, pero que quede en el pasado, que sea noticia la escasez de agua. Usted ve las redes sociales y es el mismo grito de los ciudadanos montecristeños. No hay agua. Todo esto sucede cuando tenemos autoridades incapaces de afrontar los problemas de una nación. Le exijo desde aquí al director de INAPA, al presidente de la República, de que evalúen las condiciones de sequía en Monte Cristi y que el agua potable pase a ser realmente un servicio eficiente, porque por ahora en Monte Cristi están pasando sed. Síganos en nuestras redes sociales, en X, en Facebook, en Instagram, en TikTok y en YouTube como José Manuel Castillo o Noticias a Tiempo TV. Hasta el próximo comentario.